Estamos comunicados con Gonzalo Zarrasqueta, director académico y profesor de posgrado en Comunicación Política de la Universidad Católica Argentina. Zarrasqueta, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Bueno, ¿cómo le parece a usted que impacta este hecho en la figura del presidente? Bueno, ahí me parece que hay varias aristas para analizar. Obviamente que esto impacta en la credibilidad del presidente, una credibilidad que ya venía erosionada, creo que ahí tenemos como dos ramas en el problema de credibilidad que tiene el presidente, que una es los errores propios, desde los giros constantes o las contradicciones de deshacerse en declaraciones que vimos en estos casi dos años de gestión, desde los fusios, los barcos, por ejemplo, hasta este tema que obviamente impacta más fuerte, que es una cuestión más de ética pública. Y por el otro lado, obviamente, credibilidad barra autoridad al tener un liderazgo tan fuerte al lado como el de Cristina, que con sus silencios, con su capital político, recordemos que ella fue la arquitecta de esta coalición, y también con su tercerización. Hoy salió a hablar Parrilli, sabemos que cuando habla Parrilli está hablando Cristina, con un reto indirecto con lo que había hecho el presidente en este cumpleaños. Creo que por esas dos ramas está teniendo un problema de credibilidad el presidente y va a salir deslegitimado con menor credibilidad después de este suceso. Insisto, es por un lado un problema de responsabilidad propia, y por el otro lado es un tema de responsabilidad de terceros, en este caso de Cristina. Claro, además estamos en un proceso electoral. ¿Puede perder votos el oficialismo con esto? A ver, ahí obviamente hay que ser cuidadoso, hay que ver el impacto que tiene demoscópico, tanto en las encuestas como en los focus, en el factor cualitativo. Tengamos en cuenta, chicos, que hoy en día la agenda es muy líquida, se lava muy rápido la información, falta poquito menos de un mes, acuérdense del vacunatorio VIP, se lava muy rápido la información, la gente aparte está con otros problemas mucho más acuciantes, como lo están mostrando las encuestas, tema de economía y tema de inseguridad están al tope de la mayoría de las preocupaciones sociales. Hay que ver si esto logra tener un anclaje, la oposición claramente está jugando a que esto se fije en la agenda, como es la manera de que se fije en la agenda a través del juicio político, pero si no logran instalar eso, yo creo que esto, como pasó con el vacunatorio VIP en su momento, con la cantidad de temas que desata la pandemia, esto se va a ir lavado. Es difícil no imaginar, Gonzalo, que es un caso de fuego amigo, porque ¿de dónde sale esta foto? Es un entorno muy cercano el que difunde una imagen de estas características. Digamos que no hay otra forma de leerlo, pero más allá de esto, el gesto de pedir disculpas públicamente, es un presidente, estamos hablando del presidente de la nación, de un país democrático, como es la Argentina, ¿no? Más allá de eso, ¿qué podría haber hecho Alberto Fernández? A ver, dos aspectos ahí. Uno, cuando hay una crisis, lo peor que se puede pensar es que la comunicación puede hacer desaparecer esa crisis. En todo caso, una comunicación eficaz lo que puede hacer es mitigar esa crisis, paliar esa crisis. Ahí aparece, en varios casos, cuando se recomienda pedir disculpas. Disculpas. ¿Cuál es el problema? Que, está bien, el presidente intenta paliar el efecto de esta crisis pidiendo disculpas. Ahí hay dos problemas. El primero es que, fíjense, recorran el día de hoy las declaraciones y el pedido del presidente llega después. Del de Víctor Hugo Morales, del de Santiago Cafiero, del de Victoria Tolosa Paz, del de otros líderes de opinión cercanos, Navarro, al quilleísmo. Ya llega, digamos, reactivamente, atrás de un conjunto de pedidos de disculpas o de personalidades cercanas al oficialismo que estaban diciendo que fue un error. Y después también, que esto destapa otro tema que está en la agenda, que es el tema del feminismo y de género, el presidente tercerizando la culpa. O sea, es un pedido de disculpas medio a medias, porque termina tercerizando la culpa también en Fabiola, la comisión dijo, bueno, festejó el cumpleaños y no lo tendría que haber festejado. Pero no es un pedido de disculpas 100%. Entonces, en ese sentido, yo no sé hasta qué punto está cerrando la crisis o la está retroalimentando. Esto es importante. Insisto, las crisis, con la comunicación no se cierra una crisis. Lo que podés hacer es mitigar el daño. O también lo que podés hacer, y hay que ver cómo sigue estos días, retroalimentar ese daño. Bueno, además hubo una estrategia muy fuerte durante mucho tiempo, de desmentir esta posibilidad. Hasta que apareció la foto, no hubo más que esfuerzos, por decir que reuniones no hubo en Olivos, que las visitas aquella noche, en el mes de julio, bueno, tenían que ver con trabajos técnicos, la asistencia de Fabiola Yañez. Bueno, ahora nos entendemos también que la primera dama tiene un séquito realmente detrás, cuando todavía, cuando en realidad tampoco tiene una función, desde el punto de vista democrático, ¿no?, como tal. Sí, esto también me gustaría verlo como con un lento un poco más general, que es la crisis de representación que agudizó la pandemia a lo largo y ancho del mundo, ¿no? La ciudadanía lo que está viendo claramente es una contradicción total de la dirigencia, de lo que nos dicen en las instituciones públicas, en la esfera pública y lo que hacen en la esfera privada. Claramente ahí hay una contradicción tremenda entre lo que nuestros líderes nos dicen que tenemos que hacer nosotros y lo que hacen ellos. Y eso genera desgaste, y eso genera crisis de representación, lo podemos ver en la región en Perú, lo podemos ver en Chile, lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en Brasil, lo estamos viendo en Argentina ahora con la marcha que va a dar de las piedras, más allá que después si toda la oposición lo intente capitalizar o intente traducirlo en simpatías o votos electorales, claramente lo que estamos viendo, y acá también hay algo interesante para alumbrar en el caso argentino, es que hay una crisis de representación, hay un malestar social, y en este sentido creo que la grieta y la buena noticia que tenemos, digo que siempre hablamos tan mal de la grieta, es que por ahora la grieta ha catalizado bastante ese malestar social, la gente, y lo ves demoscópicamente, la gente insulta a Macri o insulta a Cristina, pero todavía no se la agarró con la clase política, o una gran parte de la sociedad todavía no se la termina de agarrar con la clase política en general, la grieta ahí ha canalizado en cierta medida el malestar, porque el malestar está igual, pero todavía no se ha convertido en una crisis sistémica de la clase política. Queda muy claro, Gonzalo, muchísimas gracias, y bueno, estaremos atentos a las repercusiones que vienen, porque me parece que esto no termina acá, tampoco en torno a qué pasaba en esa fecha en la Quinta Oliva. Gracias por la comunicación. Chicos, muchas gracias por llamar y les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias.